La luna se aferró a tu piel y el mar se sintió celoso Y quiso en tus ojos estar él también Tu hoja sensual, febrosa Tus manos La dulzura son Tu aliento fatal, fuego lento Te quema mis ansias Y mi corazón Ternura Que es sin risa pura Caricia Que brinda el amor Abricio Despacio dicio Entre la peruna Suave interior Martú Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y ya no le importa La vida Lo ha dictado así Si quieres Si yo Te dame el mundo Pero no me pidas Que no te ame así Así Si quieres Que no te ame así Si quieres Te doy el mundo Muchas gracias Muchas gracias Me dejó que broma Mi nieta y mi hija Muchas gracias Gracias por abuelo A verlo A verlo La cultura señorita Bueno Y hablando de tanto amor Vamos a prepararnos como si Alguno en alguna vez Estuvo por ahí Alguna persona que quiso decirle algo Alguna amiga Algún amigo Y no se animó a decirle esto Que dice más o menos así Pobre ese palpita Que tiene tu mirada Yo puedo presentir Que tú debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación Que nubla la razón Sin permitir pensar En que ha de confluir En que ha de confluir En drama singular Que existe entre los dos Tratando singular Tan solo una amistad Mientras en realidad Se agita la pasión Sentado frente a ti Sentado frente a ti Para no vernos Para no vernos más Por sobre todas las cosas No sé si Tal vez será mejor Tal vez será mejor Me marcha ya de aquí Para no vernos más Total que más me da Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Voy a abrazarme Voy a abrazarme A tus pies Para que vienes Si no te alcanzo Mi amor Vida mía No te dejes Voy a abrazarme A tus pies Como lo hice A mi amor O a tu abrazado A tus pies Te dije Que te quería Tantas cosas Han pasado Que mi amor Se fue duriendo Y por eso Y por eso Y por eso Vení un día Que no dejes Estúpida Voy a abrazarme A tus pies Para pedirte Si no te alcanzo Mi amor Vida mía Vida mía No te dejes Tantas cosas No te dejes Si no te alcanzo Si no te alcanzo Si no te alcanzo Si no te alcanzo El próximo tema Y toda esta amarillosa gente Está acá presente Porque eran los hombres También Dice así Renóvalos Y tu tapado azul Y tu tapado azul Y los hombres Envían mi suerte Lo común Se transforma Ante mí Orgulloso Te llevo del corazón Y París Se arrodilla Ante ti Esta noche especial En que estás junto a mí Con mi amor En tus pies Aferrada A ti Ha de ser de los dos Para siempre Verás Y que el tiempo No habrá De borrar Nunca más Vamos a caminar Y después a bailar Y más tarde Más tarde vamos a cenar El viejo mesón Donde allí te cantaré Una nueva canción Aquella canción Que yo te prometí Y los hombres Envían mi suerte Lo común Se transforma Ante mí Orgulloso Te llevo del brazo Y París Se arrodilla Ante ti O mejor Orgulloso Te llevo del brazo Y Buenos Aires Se arrodilla Se arrodilla Ante ti Que sean muy felices La vida es una sola Hay que saberla vivir Hoy tengo el orgullo de estar aquí Gracias a todos ustedes Y todos los artistas que están hoy Gracias por el aplauso Gracias por el cariño Gracias por esta oportunidad Los quiero a todos Muchas gracias Gracias Bueno mi querido Roberto Este homenaje Es muy sencillo Sin hacer ninguna imitación Ni nada Fue mi ídolo toda la vida Conquité mujeres Gracias a él también Y por qué no me puedo despedir Con el tema que obviamente A él le hubiese gustado Que yo canto Vamos a ver cómo sale Vamos, maestro Rosa, rosa, tan maravillosa Como blanca, diosa Como clara, rosa Como mi condena A dulce pena de sufrir Rosa, rosa Venga de tu boca Es la furia, el otro Que mi amor provoca Que me causa llanto Por quererte tanto solo a ti Ay, rosa, rosa Pide lo que quieras Pero nunca pidas Que mi amor se muera Si algo ha de morir Moriré yo por ti Ay, rosa, rosa Pide lo que quieras Pero nunca pidas Que mi amor se muera Si algo ha de morir Moriré yo por ti Ay, rosa, rosa Ay, rosa, dame todos tus sueños Ay, dueño de tu amor Quiero ser Ay, dame de tu ayer Las heridas Vida Juntos me has de tener Ay, rosa, rosa Eres orgullosa Y sin contactarme Tu fe se destroza Mientras tanto yo Algo ha de moriré Y sin contactarme Ay, rosa, rosa Ay, rosa, dame todos tus sueños Ay, dueño de tu amor Quiero ser Ay, dame de tu ayer Las heridas Vida Juntos me has de tener Ay, rosa, rosa Eres orgullosa Y sin contactarme Tu fe se destroza Mientras tanto yo Agonizo por ti Ay, rosa, rosa Pide lo que quieras Pero nunca pidas Que mi amor se muera Si algo ha de moriré Moriré yo por ti Moriré yo por ti Ay, rosa, rosa Rosa, rosa Rosa, rosa Rosa, rosa ¡Muchas gracias! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Que sigan los aplausos Para este increíble San Romero! ¡Muy bien! ¡Bravo, bravo! ¡Otra, otra, otra! ¡Muy bien! ¡Increíble! ¡Sandro, bravo! ¡Que se tiraron con siempre Una cosa que se te ha puesto! A las cero horas Tenés que venir ¡Sandro, querido! Pero más y más dignos ¡Nuevamente! ¡Fuerte el aplauso! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!